Señor, Tú tienes palabras de vida. Bendiciones para todos, queridos amigos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy, jueves 25 de enero, la Iglesia nos invita a celebrar, a conmemorar, la conversión del apóstol San Pablo. Y el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 16, versículos del 15 al 18, nos muestran los signos que acompañan a aquel que se decide seguir al Señor, expulsar demonios, curar enfermedades. Esto, unido con la conmemoración del día, nos da razón del poder que Dios tiene y puede obrar grandes maravillas en una persona cuando decide convertirse. Pablo lo hizo después del llamado que el Señor le hizo camino de Damasco. Dejó su antigua vida, aceptó el Evangelio de Jesucristo y fue capaz de hacer signos prodigiosos como lo leemos en los Hechos de los Apóstoles y en las Cartas de San Pablo. Nosotros podemos llegar a ese nivel de poder ayudar a transformar vidas si aceptamos a Jesucristo el Señor a través de su Evangelio. Feliz día para todos, que el Señor los bendiga siempre. Señor, tú tienes palabras de vida.